Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve el clásico mañana a las 9 de la noche, hora nacional en el Camp Nou, Barcelona contra Real Madrid. Un clásico manchado por la injusta campaña de la caverna de ensuciar el escudo del Barça con el caso Negreira. Pues bien, todos los jugadores de todo el mundo estamos preguntando qué sistema va a apostar por él mañana Xavi y sobre todo qué alineación pondrá para aplastar mañana a Real Madrid. Todo indica que el sistema va a ser el mismo de los partidos importantes, es decir, 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros. Y ahora vamos con la alineación. Ter Stegen en la portería, pareja de centrales Jules Koundé y Marcos Alonso, que es la verdadera bomba mañana en la alineación. Lateral derecho va a estar el papá de Vinicius Araujo y lateral izquierdo Valde. Centro de campo, Frinky de Jong, acompañado por Sergio Busquets, Gabi y Kessier, porque como sabemos, Pedri ha recaído de su lesión y no va a jugar mañana. Y en el ataque va a estar, como no, Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo, junto con Rafinha, que está en un gran momento. Sin lugar a dudas, es una pedazo de alineación que va a ser capaz mañana de aplastar y humillar a Real Madrid en nuestra casa, el Camp Nou. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por el Madrid mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!